hola qué tal muchachos acá con que hablando creo que hubo un silencio ahí incómodo este es el segundo vídeo de hoy el primer vídeo es precisamente el que dice aviso importante verlo yo no sé qué puse ahí pero era básicamente para mostrarles que ya habría una nueva cuenta de instagram específicamente para conquer youtube para que hagan sus preguntas solicitudes etcétera y pues también está el gmail para que hagan lo mismo en este vídeo como como dice ahí digamos el título es cómo pasarme en modo campaña o básicamente cómo hacer el modo campaña de la mejor forma para eso vamos a jugar directamente en una campaña este vídeo me puede salir como un tiro por la colata como dice ya que me refiero con tiro por con la colata porque veo que hay muchos que son de distintos países y de pronto no lo entienden es básicamente que puedo quedar en humillación social porque voy a hacer con ustedes sin grabarlo o sea así como salga este vídeo como yo hago el modo campaña y digamos que si me ha funcionado entonces como hay muchos que me preguntan no no he podido pasar de algo de tal campaña yo no sé que todo el tema así entonces dije bueno vamos a hacer un vídeo bueno actualmente estoy en el capítulo 6 digamos que me falta uno dos tres cuatro me faltan cinco visiones más aquí para completar el capítulo 6 entonces vamos a comenzar seguido va a ser un poco largo precisamente por eso pero para digamos lo que pienso yo hacer en este vídeo es precisamente destruir dos campañas completos ya dos bloques ustedes saben que cada bloque tiene cuatro y precisamente lo que yo quiero es extrañando bien feo quiero hacer es eso entonces vamos a hacerlo digamos que estas siempre las primeras waves ya va a llegar un punto esto es muy aleatorio porque uno cuando comienza son literales una batalla y así entonces son muy aleatorios pero digamos que las primeras dos siempre son fáciles entonces acá está un problema esto una persona me dijo hoy como hago para pasar estos que son pura artillería recuerden que la artillería es muy buena contra unidades infanterías si entonces lo que voy a hacer es precisamente voy a dejar que avancen igual como están ahí miren que yo primero lanzó los tanques y la infantería la tengo ahí al lado como no está concentrando fuego pues yo la dejo hacia un lado no sé por qué se me está lagueando bien fuerte esto pero digamos aquí no presentó mayor problema por lo que ya les decía cuando es contra cuando tengan así contra esos no me acuerdo cómo se llama la artillería traten de mandar de última la infantería porque si la mandan de primera pues se les destruye fácilmente eso aunque puede que ustedes tengan justo la infantería de un nivel súper avanzado y eso no pase mucho entonces vamos a atacar yo actualmente la unidad que tengo más fuerte es precisamente esa que ven ahí que tengo 153 de poder y es y es digamos que en un cazatanques ya les dije en otros videos que el cazatanque está en meta porque todos usan tanques aquí pasa algo curioso y si yo mando aquí el cazatanques y esto seguramente me los destruyen entonces yo miren lo que voy a hacer este es mi caso porque yo necesito mandar primero la artillería acá entonces yo la uso ahí después ella va a concentrar el fuego y ahí va a concentrar el fuego ahí va a concentrar 100% todo y ahí ya puedo mandar porque con quien mando este más adelante porque como pueden ver este es el más lento que tengo y casi nunca me ayudan las campañas desde que lo tengo entonces lo trato de poner siempre más adelante entonces vamos a ver que hay aquí aquí son tanques si no estoy mal medianos con tanques medianos también vamos a avanzar esto y vamos a avanzar esto cuando yo ya vea que va a llegar la artillería primero mando los demás que son un poco más rápidos ahí se me laggeó esto esta cosa listo entonces ahora yo concentro el fuego en una parte miren que aquí por ejemplo la hice mal porque se me laggeó y yo no sé qué pasó ahí y yo trato de dispararle a los tanques que me están disparando a otra tropa que no sea mi búnker entonces miren que ahí logré sobrevivir un poco pero la idea es como les digo en este caso que le peguen todos los tanques a mi búnker ustedes recuerden que la infantería en modo búnker es la mejor defensa que hay o sea digamos que para tanques pesados tanques digamos que tiene una muy buena resistencia entonces yo siempre la pongo el modo campaña no sé si se han dado cuenta pero son cuatro son cuatro miren que ahí sale de Koning tres de cuatro la tercera sigue para mí no sé si es impresión mía pero es no incluso yo creo que es así es la más difícil es muy contradictorio porque uno dice bueno la última debe ser la más difícil porque generalmente son así pero en este modo no entonces acá miren por ejemplo aquí tenemos otra vez lanzacohetes y los lanzacohetes recuerden que son muy buenos contra infantería por consiguiente vamos a avanzar ahí bien aquí yo debería primero lanzar la infantería pero digamos que como tengo los 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 tanques muy avanzados me puedo dar el gusto de hacerlo pero yo les recomendaría cuando sea contra tanques lanzar primero la infantería listo aquí hay un problema y es que como pueden ver ya me enfoco en el bunker entonces estos son muy fáciles como pueden ver aquí lo que tenía que hacer sino que se me complicó por estar hablando y todo el tema es precisamente aquí la infantería dejarla de últimas porque como pueden ver me destruyeron toda la pinche infantería entonces la idea aquí es como les digo siempre ver cuál es el boss final por decirlo así miren aquí por ejemplo me van a destruir mi cosa pero bueno esta se pasa se pasa raspando pero se pasa aquí la idea era que esa última ola que vieron ahí obviamente como les digo dejar la infantería al final esperen veo acá dejar la infantería al final para que me pueda ayudar con daño miren entonces acá acá digamos que es trabajo de este y de lanzacohetes destruir esta primera ola van a ver que hay algunos miren por ejemplo aquí vamos a hacerlo lúdicamente entonces yo lanzo este acá y este acá este como les digo yo lo lanzo es básicamente porque no me dejan hablar oiga porque es muy lento entonces lo lanzo para que vaya medio avanzando y no haga nada porque al final puede que no haga nada entonces ahí por ejemplo estaba hablando con ustedes entonces me dio derrame cerebral y de hecho aquí va a haber un problema de hecho aquí no sé si me pasa esta parte porque aquí miren que nos toca contra tanques si no estoy mal esos son súper pesados y con tanques súper pesados recuerden que la tropa más importante para tanques súper pesados quienes son los cazatanques los cazatanques entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a avanzar este acá un poco este ya saben por qué lo avanzo digo que de pronto no la pase es precisamente por eso entonces vamos a hacerlo como pueden ver ahí vamos a avanzar poquito a poquito ahí avance nada más para que la primera línea digamos que los primeros tanques me vengan siempre trato de enfocar el fuego cuando es así trato de enfocar el fuego ahí ya se vienen dos entonces yo me echo un poco para atrás ¿sí? me echo para atrás para que esto para que los tanques como pueden ver enfocaron al búnker el búnker es solo para resistencia no hace daño no es necesario para nada más y digamos que esa es la ventaja del búnker aquí se logró pasar por una por una buena jugada que se hizo y aquí nos vamos casi entonces básicamente es esto aquí el tanque que más deben proteger cuando se hace un final con tanques pesados o con tanques super pesados estos son pesados la unidad que siempre deben tener son cazatanques y son las que deben más defender por consiguiente de hecho aquí toca tener mucho cuidado porque yo por ejemplo el cazatanques que tengo es muy rápido bueno casi todos los cazatanques son igual son muy rápidos lo que hace que que sean los primeros en pasar y pues sean los primeros en destruirse entonces no me hubiera servido de nada créanme que hubiera muerto fácilmente si se me hubiera muerto de primeritas el cazatanques aquí otra vez es tanque pesado entonces vamos a avanzar este avanzamos este también acá listo cuando ya esté ahí yo los avanzo todos y ahí veo que pasa entonces acá seguramente este este no me va a enfocar al bunker entonces miren que yo le voy a hacer un focus a este después le hago focus a este después le hago focus a este entonces ahí no lo vi pero aquí toca lanzarlos así aquí estos también son muy fuertes precisamente contra la artillería entonces la idea aquí es mandar de últimas esa artillería ay no no a ver eso es que ustedes saben que haciendo videos es como más complicado entonces vamos a destruir ahí rápidamente nos destruyeron bien fácil de hecho esta creo que me va a tocar volverla a hacer listo esto acá voy a tratar de poner esto aunque ustedes saben que es una porquería esto bueno de hecho voy a pasar pero es por básicamente porque mis unidades son muy buenas pero que no crean que soy fue pura suerte miren de hecho aquí Dios mío aquí cuando como esas unidades son muy fuertes efectivamente contra infantería traté de dejar como pudieron ver la infantería de últimas para que me sirviera de algo más vamos a ver cómo es esto estos son cazatanques como pueden ver ahí este se me vino entonces voy a enfocarme en el cazatanques porque la infantería en todo momento es la que menos hace daño y miren lo último que está ahí son los tanques medianos que son buenos contra los tanques medianos casi todo casi todo menos entonces voy a mandar esto aquí y esto aquí ya saben que yo en este momento yo hago así mi estrategia pero es para que ustedes vean cómo lo hago cuánto llevo ahí listo entonces voy a tratar de que se daña un poquito más adelante para que me llame a todos y después yo llamar aquí a todos este final digamos que no es tan difícil por lo que son tanques medianos entonces no hacen mucho daño aunque si es verdad que estoy desperdiciando mucho tiempo soy como más lento porque la idea es que apenas enfoque todos en el bunker ustedes manden todas sus unidades a atacar ese bunker entonces pero bueno han salido bien por lo que les digo contra tanques ustedes saben que casi que norma general es siempre tener el bunker al frente y de hecho miren que aquí me quiero salir un momento yo el bunker no lo tengo muy avanzado solo lo tengo a nivel 70 pero miren por ejemplo acá esto es lo que miren o sea lo tengo subido nada más las cuatro estrellas eso es súper malo si ustedes se ponen a pensar pero como les he dicho en muchos videos yo aquí mi bunker es bueno y resiste es precisamente porque yo tengo tres tropas del mismo campamento miren esta esta y esta las tengo desplegadas lo que me da un buff o me da una mejora del 9% tanto en resistencia y en daño por eso el bunker es muy bueno lo tengo muy bueno y a la vez es el más bajo que tengo además aparte de esto lo tengo así porque como les he dicho enfocarse yo en un video les dije traten de enfocarse en un tanque que sea o sea en un tanque pero me refiero a que reciba mucho daño y que resista y también en uno de full daño entonces actualmente yo me estoy enfocando en en este en el wolverine si o no miren como lo tengo por si acaso lo preguntan casi lo tengo acá lleno de hecho aquí voy a subir la resistencia al daño explosivo casi lo tengo lleno y ya después me tocaría pasarlo a hellcat lo que yo les quería comentar como merece me acaban de construir vamos a seguir para que terminamos esto y y ya y ya después les digo una cosita que les quería decir entonces básicamente es ver que es lo que viene aquí por ejemplo son tanques medianos puedo irme así como tal no no es gran problema no aquí son puras tropas de infantería entonces lo que vamos a hacer es contra las tropas de infantería les digo que también son buenos primero obviamente los lazancohetes y esto estos dos son buenos para destruirlos pero para tanquearlos digamos que es que la infantería yo creería que cuando es así en modo campaña es de las más fáciles de derrotar entonces porque son muy no hacen daño no hacen daño entonces pues no hay problema vamos a destruirlos aquí enfocando el daño ya saben ajá listo entonces cuando ya estemos así lo que vamos a hacer es obviamente otra vez nos toca eso entonces que nos dice esto no mandes la infantería de primeras si y aquí traten de enfocar el daño aunque si ustedes tienen el tanque mucho más avanzados que los míos es mejor dejarlo en forma automática a que me refiero con eso pues que cada cada campeón tome distintas de hecho esto está complicado ahora que lo pienso ay Dios mío bueno ahí está resistiendo como buenos campeones 3, 2, 1 bueno bien bueno ahí lo pasamos lo pasamos con con preocupaciones pero se pudo listo entonces lo que les decía si ustedes tienen tanques o unidades a ver cuánto llevo si este yo creo que va para los 20 minutos si tienen tanques o unidades muy fuertes pues cuando sean así artillerías al final pues traten de dejarlo como en modo automático para que digamos los tanques medianos le peguen a uno los cazatanques le peguen a otro y así porque también me ha funcionado muy bien en temas de esto entonces vamos a completar esta campaña por temas del video si y ay se me está laggeando super mal perdón por la calidad tan mala pero bueno entonces estos son cazatanques aquí son cazatanques entonces obviamente los tanques yo no los voy a mandar de primeras si y más sabiendo que ahora si que ahora si miren que estos si son tanques super pesados entonces que pasa que cuando sean tanques super pesados tengo que proteger como sea como sea esos cazatanques entonces listo esto acá miren que mi artillería atrás no hace casi nada por lo que es la desgraciada de hecho es así entonces miren voy a avanzar un poco para traer nada más a algunos tanques entonces miren acá exacto acá perfecto y aquí ahí se me vinieron los cuatro bien enfocamos acá el daño vamos que los cazatanques le peguen a eso ta 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 vamos vamos y esto acá vamos vamos le pegan a ese ahí miren que se dividió el daño voy a dejarlo así voy a dejarlo así como está listo entonces ahora quito esto avanzo esto toca hacerlo rápido porque ustedes saben que hay tiempo no hay tiempo como tal listo enfocamos el daño otra vez listo y así se pasa el modo campaña tienen que tener siempre en cuenta lo que yo les decía de hecho en mi instagram voy a hacer publicaciones de así como para artillería va mejor este para lo otro va mejor aquello para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hacer el modo campaña por ejemplo y el modo multijugador ustedes saben que si un día un jugador se les viene con un super tanque tienen que proteger sus cazatanques como si fueran mejor dicho la última unidad del mundo entonces eso es lo que yo les quería hacer muchachos como vieron hice dos campañas o no se como se les llame dos cuartos bueno no se como se llame pero dos capítulos o dos escenarios de la campaña para que ustedes vean como se pasa la campaña todo es muy situacional digamos que por eso es mejor tener un ejército que en campaña sea bueno con todo como pueden ver yo estos dos son muy buenos contra artillería digamos que contra artillería no perdón bueno si son buenos contra artillería pero principalmente contra infantería si en ese momento no nos tocó porque hay finales de los capítulos que son full infantería me habrá mucha gente que sabe lo que estoy diciendo que son todos infantería son como digan ustedes como unas 10 unidades de infantería esas si son complicadas y ahí tocaría proteger efectivamente estas dos porque son las que van a limpiar más rápido eso eso es como las consideraciones de hecho déjenme en los comentarios si quieren que haga como por decirlo así capítulo o un mini capítulo que sean videos super cortos por ejemplo yo actualmente si ustedes se dan cuenta aquí estoy en la 629 dice 629 entonces sacar un video que diga como pasarme campaña 629 y después digo vamos a pasarme modo campaña 630 y así de pronto lo haga con las últimas o con las primeras recuerden que las penúltimas son de las más fuertes hay muchos casos todo lo que he jugado que son mucho más fuertes los que salen en la penúltima o sea en esta que aquí no se ve el tanque este ahí ven un tanque esa es la tercera y la cuarta pues es el edificio que siempre sale grande son mucho más difíciles que las últimas entonces espero muchachos que les haya aclarado un poco la mente ahorita voy a volver a poner los tanques el convoy porque ustedes ya saben que es importante pero antes voy a editar el video entonces muchas gracias por ver el video muchachos ya saben que ahí tienen mi instagram lo voy a dejar siempre ahora en la descripción mi instagram y mi email para que me escriban me dicen cualquier cosa aparte les quería comentar también acá que quiero comenzar a hacer este ims en twitch no se que les parezca digamos que aquí en youtube tengo que llegar a mil suscriptores tenemos que llegar a mil suscriptores para hacer directos pero mientras que llegamos a esos mil hermosos suscriptores sería chevere hacer directos por twitch entonces díganme que tal les parece y pues estamos ahí hablando ya saben que en los comentarios yo leo todos los comentarios entonces muchachos no siendo más gracias por ver el video gracias por el apoyo y nos vemos en otra guerra